Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta oportunidad les traigo el capítulo número 10 de su curso de circuitos eléctricos en corriente continua o corriente directa. Bien, en este capítulo 10 vamos a empezar con un ejercicio en el cual también le voy a explicar el método de potencial de nodos, ¿sí? El método de los nodos y también aplicaremos las leyes de los circuitos, ¿sí? Vamos a aplicar las leyes de los circuitos que ya hemos visto hasta este capítulo. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito, un circuito bastante sencillo, en el cual me están pidiendo que calcule el valor del voltaje V1 y la lectura del amperímetro, es decir, que tengo que calcular el valor de esta tensión en voltios y la intensidad de corriente eléctrica que circula por esta resistencia de 8 ohmios, ¿de acuerdo? Muy bien, es un ejercicio bastante elemental, pero recomendaciones para los que recién están empezando, ¿sí? Igual para los que ya tienen mucha más experiencia en esto, ¿no? Los que tienen más práctica, es decir, los que tienen más práctica, pues continúen a ese ritmo y los que recién están empezando, por favor, tengan sus folios a la mano y un cuaderno, ¿sí? Para que puedan ir resolviéndolo conforme avanza este vídeo, ¿sí? Previamente a estas grabaciones yo siempre igual trato de resolver el vídeo por si encontrará algo extraño en el ejercicio, entonces ustedes también. Bien, empezamos. Bien, entonces lo primero, digamos, es establecer un sentido, ¿de acuerdo? Porque vamos a aplicar esta ley, la ley de los voltajes, sumatoria de voltajes es igual a cero. Muy bien, entonces vamos a establecer un sentido, aquí tenemos dos mallas, primera malla, segunda malla, ¿de acuerdo? Muy bien, acá ponemos sentido 1 y sentido 2, perfecto. Ahora, este nodo que tenemos acá es muy fundamental para resolver el problema, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner I su 1, si por aquí pasa una corriente I su 1, aquí pasa una corriente I su 2, ¿de acuerdo? La sumatoria de las corrientes que salen tiene que ser a las corrientes que entran. Quiere decir que aquí sería un I1 más I su 2. Ojo, esto es a gusto de cada uno. Hay algunos que ponen aquí I su 2 menos E su 1 con resta, entonces yo prefiero hacerlo con la suma. Ustedes, como mejor les parezca, pero para los que recién están empezando y para los que quieran afianzar sus conocimientos, pues yo recomiendo esto, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos. Aquí, en esta, en la primera, vamos a aplicar sumatoria de voltajes igual a cero. Muy bien, entonces tomas como referencia, mira, en toda resistencia, no te olvides, tiene que haber siempre una caída de potencial. Mira el sentido de caída de potencial, aquí cae el potencial de más a menos. Muy bien, ahora, en este caso, en este caso, mira, 5 voltios sale el positivo, 5 voltios. Aquí cae, más a menos, sería menos 2 veces, ¿de acuerdo? La ley de Ohm, resistencia por corriente. La corriente que pasa por ahí sería I1 más I su 2, y aquí cae menos 8 por I1, ¿de acuerdo? Menos 8 veces I1, igual a cero. Entonces, aquí tendríamos una ecuación 1, vamos a ponerla de la siguiente manera, sería 5 veces, ¿de acuerdo? Estamos ordenando. Este 8 I1 lo paso a sumar, este menos 2 I1 también lo paso a sumar, sería 8 I2, sería 10 veces intensidad 1, más, como que hay menos 2 I2, paso a sumarlo, más 2 I2. No hay nada fuera de lo común, nada fuera de lo común, simplemente es ecuación lineal, nada más. Muy bien, aplico la misma ley para la malla número 2. Empezamos, miren, aquí hemos establecido también una caída de potencial, ¿de acuerdo? Empezamos desde acá. Entonces, sigue la línea. Aquí hay un aumento potencial, sería, mira, 8 por I1, sería acá, 8 veces I1, muy bien, 8 veces I1, menos 4 veces I2, mira acá, menos 4 veces I2, aquí sale, mira, sale, más 3, ojo, siempre, siempre tienen que visualizar detalladamente la polaridad de las fuentes. Aquí generalmente es de más a menos, pero aquí en este caso es de menos a más, o sea, quiere decir que sale positivo en 3, más 3, y esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, simplemente vamos a operar esto. Aquí me quedaría 3 voltios, ¿sí? Este 4 I2 lo paso por aquí, 4 I2, y aquí me quedaría menos 8 veces I1, ¿verdad? Este 4 I2, 4 I2, menos 8 veces I1. Bueno, y esto simplemente es un sistema lineal de ecuaciones, en este caso de dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Puedes, digamos, reemplazar la variable, ¿no? Una en función de la otra, o simplemente aplicar, aplicar el método de la simplificación, o también en la regla de Cámero de las matrices. Pero en este caso, vamos a simplificar, miren, a esta ecuación, a la ecuación 1, la vamos a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Fácil, miren, nos quedaría 10, 20 veces I1, más 4 veces I2. Y esta ecuación, la ecuación número 2, la dejo tal y como está, como 3 veces, 4 I2, menos 8 veces I1. Simplemente, ¿qué hago? Pues la resto, porque como he multiplicado por 2, para que se elimine este término, ¿no? Mira, estas ecuaciones, las restas, se va en 4 veces I2, menos por menos, más, sería 20, más 8, sería 28. Resta, 10 menos 3, 7. Aquí sería 28 I1, ¿de acuerdo? Evidentemente, yo he eliminado la I2, porque quiero calcular la I1, ¿de acuerdo? Muy bien, séptima 1, séptima 4, un cuarto, sería 0,25. 0,25 amperios. Y la solución del ejercicio ha terminado, ¿de acuerdo? Se dan cuenta, ¿qué necesito yo? Necesito obviamente tener una base matemática, que es útil para los circuitos, que es la solución, digamos, de los sistemas de ecuaciones lineales. Ojo, sistemas de ecuaciones lineales, una incógnita, dos incógnitas, incógnitas, tres o cuatro, o sea, las que sean. Mientras más prácticas tengan en la resolución de los sistemas lineales de ecuaciones, con mayor facilidad harán, digamos, los circuitos eléctricos. En este caso estoy explicando detalle a detalle, ¿sí? Porque en los futuros ejercicios que vamos a resolver simplemente voy a poner la respuesta, ¿sí? Porque evidentemente el curso análisis de circuitos eléctricos es analizar un circuito, ¿de acuerdo? Ustedes analizan el circuito y digamos, el análisis como tal termina acá. Este es el análisis. El análisis es comprender las leyes, ¿de acuerdo? Sumatoria de voltaje, la ley de Kirchhoff. Sumatoria de voltaje es igual a 0 y plantearlas correctamente. Muy bien. Ojo, por el sentido de las corrientes, no se preocupen. Si la corriente le sale negativo, en este caso simplemente es porque se estableció un sentido contrario. Nada más, o sea, no se preocupen, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que entienda. El análisis de circuitos eléctricos consiste, el análisis consiste en entender el circuito, en entender que es una caída de potencial, en cómo funcionan, digamos, los suministros de tensión de corriente continua y establecer correctamente tu ley, ¿no? Mira, tu primera ley de Kirchhoff, ley de las corrientes, entran, salen y la sumatoria de voltajes. Lo demás es simple matemáticas, hijo, o sea, y eso pasa en todos los cursos de la ingeniería, ¿sí? Los circuitos, circuitos electrónicos, el electromagnetismo, la matemática va a ser una herramienta, pero es indispensable que ustedes entiendan las leyes. Lo demás, esto sí es aparte. Esto ustedes lo tienen, lo tienen que practicar mucho. Practiquen muchísimo. Ahora les voy a dejar una tarea, ¿sí? La tarea consiste en aplicar el método de nodo de circuitos. Simplemente voy a aplicar aquí, mira, aquí se hace como una tierra, cero, cero más cinco, acá sería cinco voltios, cero menos tres, aquí sería menos tres, simplemente, y aquí sería cero, ¿no? Digamos, se establecen tres corrientes en este caso y la diferencia de potencial sería V1 menos cero, sería V1 dividido por ocho, ¿claro? Potencial entre resistencia, me da corriente, más V1 menos menos tres, sería V1 más tres, entre cuatro, me da la otra corriente, más V1 menos cinco, entre dos, ¿de acuerdo? Y todo tiene que ser igual a cero, porque el método de potencia de nodo se trabaja así, es igual, o bien tú puedes establecer que todas las corrientes entran o que todas las corrientes salen, ¿de acuerdo? Entonces sería la sumatoria de todos es igual a cero. Este es el método de nodos, que lo vamos a trabajar, no se preocupen, les estoy dando una pequeña tarea, simplemente despejan V1 y les tiene que salir dos voltios, ¿de acuerdo? Muy bien, por favor, si te ha gustado el vídeo, compártelo con todos tus compañeros, ¿sí? Que estudien mucho, estudien mucho, practiquen que vamos a aprender muchísimo en este curso, y si tienes alguna duda, pues déjala en los comentarios.